Son ahorita sesión, te ya tenéis de ser ahorita sesión ¿Qué te voy a ver? Hier te voy a ver, de francés Very small from inside ¿Qué te voy a ver? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se llama? ¿Han de comer? ¿Verdad para ver el truck? ¡Mira, Mira! ¡Francisía, francesca! ¡Vamos!